Todo preparado en el día de las tractoradas, sí, muchos de ustedes ya lo habrán comprobado, algunos ya lo habrán comprobado, sí, en sus propias carnes, al encontrárselos o al no poder acceder a la A2, porque me acaba de comentar mi compañero Domingo José del Río que la A2 está cortada. Buenos días, Domingo, ¿qué tal? Hola, buenos días, eso es José Luis. En estos momentos la A2 está totalmente cortada en el kilómetro 53 dirección Madrid y ya prácticamente también sentido hacia Zaragoza también está cortada también en el mismo kilómetro. Esta mañana cuando me acercaba yo desde Azubica, sí se podía ver pues ya casi cercanos a Guadalajara, pues en el polígono, aquel cual es en el que... En el polígono de Henares. En el de Henares, efectivamente. Ya se podían ver por allí algunos tractores, pero que no salían a... Sí, en el kilómetro 53 aproximadamente, no salían a la carretera, pero me parece que no es el único punto donde hay tractores. Es la única autovía, la única parte de la autovía que sepamos que en Guadalajara está cortada, pero ¿en qué más sitios podemos encontrar tractores ocupando las vías de comunicación? Pues además de la autovía, como bien dices, en el polígono de Henares, por ejemplo, la carretera a la CM101, esa me la he encontrado yo esta mañana, vamos, a partir de las 9 y media, ya había tractores, incluso bastante antes, también tengo constancia de que ha habido muchísimos tractores que se dirigían hacia Guadalajara, precisamente hasta la zona del polígono. También tenemos en la zona de Molina, dirección al Colea, también ha habido muchísimos tractores, y de hecho están en estos momentos. Y también desde la carretera de Sigüenza, también dirección al Colea, también en torno a unos 80 tractores. Se ha cortado la carretera, no sé si alguno habrá salido, en principio no tenían intención por lo que nos decían el otro día, pero vamos, que tal y como está pasando en otros muchos puntos de la geografía española, también en Guadalajara se han echado a las carreteras los tractores pues para protestar. Hay otra manifestación programada para el día 14, que es el miércoles de la semana que viene, es la organización, quiere meterse en Madrid, pero que como que se ha organizado, sí está secundada creo que por otras organizaciones agrarias, pero que se ha organizado a raíz de este movimiento que ha surgido de los propios agricultores porque veían que si no se movían ellos nadie se iba a mover por ellos, en fin.